La política en los Estados Unidos, representada por los dos grandes partidos, tanto el Partido Republicano como el Demócrata, está obsesionada con dos cosas en América Latina. La presencia de China en la región y el socialismo. El fantasma del socialismo que recorrería América Latina. Un ejemplo basta para demostrar esto. María Elvira Salazar es una periodista de larga trayectoria que en su momento se caracterizó por tener un discurso furibundamente anticomunista. Hoy está en el Congreso de los Estados Unidos y es parte de aquellos que dentro del Partido Republicano están más que obsesionados con el socialismo y con China.